El caso de François Senecal El temor a las personas desconocidas en ciertos contextos es natural, precisamente porque no se sabe de qué pueden ser capaces. Es por eso que la construcción de la confianza es un proceso que puede tomar mucho tiempo, incluso años, y cuando se logra, en cierta forma también nos hacemos vulnerables. Aunque parezca paradójico, la mayoría de las víctimas de abuso infantil conocen a su agresor y como los signos de alarma no son siempre evidentes, puede pasar mucho tiempo antes de que este tipo de delito sea descubierto. De allí que en Canadá, si un psicólogo tiene motivos fundados para creer que un adolescente se encuentra en una situación de peligro, debe hacer la denuncia a la Dirección de Protección de la Juventud. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente del caso y aquí te lo presentamos. Nosotros somos Ángel y Mayra y les damos la bienvenida a nuestro canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñanos a conocer todos los detalles de este expediente criminal. La trágica historia a la que haremos referencia en esta entrega, tuvo lugar en La Chute, un pueblo de 14.000 habitantes, ubicado dentro de las fronteras de la provincia canadiense de Quebec. Esta localidad de la región de Lorantid se encuentra a unos 60 kilómetros al noroeste de Montreal. Y por ella pasa la Rivière du Nord, un río de 137 kilómetros de longitud, cuyas aguas, rodeadas de zonas boscosas y montañosas, desembocan en el gran río Ottawa. En ese pueblo se establecieron los esposos Francis Boisier y Caroline Sarrazan. La pareja tuvo tres hijos, Olivier, Cassandra y Ocean. Ocean, quien protagoniza nuestra historia, nació el 12 de junio de 2006. Durante su infancia y primera adolescencia, la joven se caracterizó por su energía, su caridad y su dulzura. Bola de luz y rayo de sol, eran algunos de los calificativos que usaban sus familiares, amigos y conocidos para describirla. Y es que ella se esforzaba por congeniar con aquellos con quienes compartía en todos los ámbitos de su vida, desde la casa hasta la escuela, e incluso el centro juvenil de la localidad al que solía asistir. Todos los vecinos tenían alguna historia acerca de la bondad de la pequeña. En una ocasión, por ejemplo, Ocean participó como voluntaria en una venta de rifas, una tarea en la que puso su mejor empeño y buena voluntad como era su costumbre. El resultado de su apoyo dejó sorprendido al encargado del voluntariado, Luis Ceise, quien relató que un día, la niña de poco más de 12 años, superó el récord de rifas vendidas hasta entonces. Según él, la razón de su éxito se encontraba en su cálida sonrisa, con la que convencía a las personas de apoyar su causa. Según esta misma anécdota, el ganador de los mil dólares canadienses sorteados le había comprado el boleto a Ocean, y en agradecimiento, le entregó la décima parte de su premio, es decir, 100 dólares. Cuando el organizador le preguntó qué iba a hacer con el dinero, ella respondió que lo usaría para comprarse ropa para el colegio. Esto lo conmovió, ya que, según él, en vez de pensar en juguetes u otros lujos, ella tenía la mente puesta en la escuela. El interés de Ocean por ayudar a los demás y por la enseñanza, no solo se hacían palpables en situaciones como la que acabamos de escuchar, sino que guiaban sus sueños para el futuro, pues su aspiración era convertirse en maestra. Una de las docentes de Ocean en la escuela polivalente Lavinge, Joyce Dubé, consideraba que la joven era perseverante, y siempre buscaba la manera de aportar algo en todas las actividades que emprendía, en las que mostraba una gran motivación y alegría de vivir. Ocean solía decir que, al crecer, quería regresar a la escuela donde estudió para trabajar junto a sus antiguas maestras. No cabe duda que era una joven llena de amor por sus seres queridos y los miembros de su comunidad. Ese afecto, casi sin filtros e incondicional por los demás, le fue inculcado en su hogar desde que era muy pequeña. Sin embargo, la crianza de la niña, que estaba llena de ventajas y bondades, también presentaba debilidades que pasaban desapercibidas en la tranquila y sencilla vida de los Boyer Sarrazan. La familia tenía una relación muy cercana con François Senecal, su esposa Mary Ann Latrell, y sus dos hijos, Maxime y Alexandra, la cual era 10 años mayor que Ocean. Las dos familias solían reunirse, y con frecuencia hacían parrilladas y excursiones. Ocean y sus hermanos eran como hijos adoptivos para Francine y Mary Ann, quienes solían llevárselos a pasear y darles regalos, sobre todo cuando los Boyer Sarrazan pasaban por una mala situación económica. Pero sin duda la preferida de todos era la dulce Ocean. Desde pequeña, desarrolló un vínculo muy cercano con François, a quien llamaba Tío. La confianza entre las familias era tal que sus padres la dejaban pasar días enteros con él. Ya fuera en su casa, o incluso en viajes de negocios. A los ojos de ambas familias, el vínculo entre el hombre de 51 años y la niña de 13, era uno de amor entre tío y sobrina, o incluso entre padre e hija. Pero no todos los parientes de Ocean estaban convencidos de la inocencia de aquel vínculo. Madeleine Sarrazan, tía abuela de Ocean, siempre consideró que la relación entre el hombre y la niña no era sana. Cuestionaba el hecho de que alguien de la edad de François quisiera estar con una niña. Sus sospechas eran tan fuertes, que incluso llegó a comentarlas con los padres de su sobrina. La influencia del supuesto tío se hacía cada vez más presente en la vida de la joven. El hombre había procurado comprarle un teléfono celular con la finalidad de mantenerse en contacto. Tampoco se guardaba sus opiniones sobre la vestimenta, el cuerpo y las relaciones de la adolescente. En una ocasión se quejó con la hermana mayor, Cassandra, de que Ocean no estuviera usando una camiseta corta. En otra oportunidad mostró su inconformidad, porque la chica se estaba viendo con un muchacho de su edad. También llegó a criticar que sus leggings no se ajustaban a sus nalgas. En el verano de 2019, Ocean comenzó a visitar a François para usar la piscina que tenía en su casa. Durante una de esas visitas, él se aprovechó de ella mientras nadaban en la piscina. El ataque solo terminó cuando llegó Caroline, la madre de Ocean, a buscar a su pequeña. Este episodio ahondó las sospechas de Caroline, quien le pidió a su hija que dejara de verse a solas con François. Pero aquel no fue el final de la relación entre ambos, y tampoco fue el último incidente. Algo que evidenciaba el control emocional del hombre sobre la adolescente. Sin embargo, lo cierto es que ella trató de recibir ayuda para salir de esa traumática situación. A comienzos de 2020, Ocean se las arregló con apoyo de su familia para conseguir una cita con una psicóloga infantil. François se enteró de las intenciones de Ocean de buscar ayuda especializada durante una velada benéfica en un restaurante. En cuanto supo que la pequeña tenía una cita con el psicólogo al día siguiente, se encendieron sus alarmas. El abusador sabía que ella hablaría con su terapeuta sobre sus acercamientos indebidos, y que por las leyes canadienses, el experto estaba obligado a denunciarlo con las autoridades si sospechaba que la niña estaba en peligro. Fue la madre de Ocean, Caroline, quien le contó a François que al día siguiente, el 26 de febrero, su hija se vería con una psicóloga. La noticia le infundió terror al hombre, quien no estaba en absoluto dispuesto a asumir la responsabilidad por sus incalificables actos. Entonces, solo pensaba en evitar que Ocean recibiera asistencia psicológica. La mañana del 26 de febrero de 2020, la nieve cubría las calles y los senderos boscosos de la Shud, como era usual en invierno. Ocean se preparó para ir a clases, y una vez estuvo lista, se dispuso a salir rumbo a la escuela que estaba ubicada a unos 150 metros de su casa. La niña se despidió de su mamá con un «te quiero», y a eso de las 8, cruzó la puerta que daba a la calle. El recorrido le tomó unos minutos. Al llegar al portón del colegio, un auto conocido la estaba esperando. Al volante, estaba ese hombre a quien, desde que tenía a uso de razón, llamaba Tío François. Aprovechándose de la influencia que todavía tenía sobre ella, la persuadió de entrar en su vehículo y se la llevó a su casa, en el cercano pueblo de Brunsburg-Chatham, a poco más de 6 kilómetros de distancia de la Shud. Una vez en la residencia, François buscó persuadir a Ocean de que no se viera con la psicóloga, o de que al menos no le contara sobre su abuso. Ocean fue firme. Le explicó que no tenía opción sino contarlo. La desesperación invadió a François. El hombre pensó que bajo ninguna circunstancia podía permitir que su sucio secreto quedara al descubierto. Sin que Ocean se diera cuenta, colocó somníferos en su bebida. Cuando la droga empezó a hacer efecto en ella, la subió a su automóvil y se la llevó a la carretera. Según fuentes oficiales, la intención del sujeto con ese paseo era ganar tiempo para encontrar una solución a lo que él consideraba su problema. La posibilidad de ser detenido por abuso sexual infantil. Cerca de la aislada intersección de las calles Berlín y Horem, a unos 20 kilómetros al sur de la Shud, François sacó su auto del camino. Quería silenciar a Ocean y solo se le ocurrió una manera de hacerlo. Así tomó un trozo de altavoz y lo usó para golpearla en la cabeza, con lo que la dejó inconsciente. Luego se percató de que el pantalón de la joven tenía adheridos pelos de su perro, los cuales podían conducir a su identificación. Entonces le sacó la prenda de vestir y arrojó a su víctima medio desnuda fuera del auto y huyó. La joven quedó tendida sobre la nieve a un lado de la carretera. Ocean permaneció así, expuesta a la inclemencia del clima, al borde de la vida y la muerte por un par de horas. A eso de las 11.15 de la mañana, un vecino que pasaba por el camino la vio. De inmediato avisó a los servicios de emergencia. Dos técnicos de ambulancia llegaron al lugar para auxiliar a la joven agonizante. Lo que encontraron les pareció espeluznante. El estado físico y de salud de la paciente era algo insólito, incluso para profesionales con su experiencia. Su cara estaba hinchada y tenía numerosas heridas en la cabeza, una de las cuales era tan profunda que dejaba entrever su materia cerebral. A pesar de esto, la luchadora Ocean se aferraba a la vida, respirando con dificultad el frío aire de ese día de invierno. Los paramédicos la subieron a la ambulancia y la trasladaron al hospital. A pesar de sus intentos por revivirla, la joven perdió la vida y fue declarada muerta en el centro de salud a causa de los traumatismos y la hipotermia. El caso pasó a ser investigado por las autoridades como un homicidio. Pasado el mediodía de ese día, los padres de Ocean se cruzaron con la furgoneta forense en la escena del crimen, por pura casualidad. Pero en ese momento no sospechaban ni siquiera que algo le hubiera ocurrido a su niña. Mientras comenzaban las tareas para identificar a la joven víctima, François tomaba medidas para borrar todo rastro que pudiera conducir hacia él. Primero llevó su auto a un lavadero, hecho que fue captado por cámaras de vigilancia del lugar. Acto seguido, tiró objetos personales de Ocean e incluso hizo una hoguera para destruir otros en el fuego. Desde el secuestro de Ocean hasta el encubrimiento de su asesinato, François solo llevaba a cabo acciones que lo que buscaban era ganar tiempo. En el garage con un amigo y en casa con su esposa, intentó disimular todo lo que pudo. Confiaba en que la policía se tardaría en hallar a Ocean y en vincularlo a él con su muerte. Pero esto solo le sirvió por algunas horas. El homicida, a pesar de su cercanía con la familia de la víctima, no contaba con que los padres de la menor tenían cronometradas al minuto las rutinas de su hija. Pasadas las 17.30, al ver que la joven no volvió a su casa después del colegio, denunciaron su desaparición con la policía. François, a pesar de la desesperación, trató de mantener su papel de tío preocupado por el bienestar de su sobrina putativa. Fingió sorpresa ante su esposa. Se mostró incrédulo cuando la madre de la niña le dio la noticia por teléfono. En su casa, lloró en brazos de su hija Alexandra, mientras se preguntaba en voz alta cómo podía ser. Condujo hasta la casa de los Boya Sarazán y le ofreció entre lágrimas su ayuda a Caroline para buscar a Ocean. Pero es probable que sus planes fueran todavía más oscuros, pues le planteó a la compungida madre que lo acompañara en su auto para recorrer la comunidad. ¿Habría estado pensando en terminar también con la vida de Caroline, posible testigo de su abuso? En todo caso, ella no aceptó la oferta y buscó por su cuenta. Pero el rastrillaje no se extendió mucho. Durante la autopsia, los investigadores hallaron un pendiente de madera con forma de corazón y un nombre grabado. Ocean. Las autoridades mostraron la prenda a Caroline y Francis, quienes lo reconocieron de inmediato. En todo caso, la terrible noticia se vio confirmada cuando los padres identificaron el cuerpo de su hija fallecida. Antes incluso de este reconocimiento, la mirada de la policía ya se había enfocado en François. Aunque el hombre trató de borrar todo rastro que mostrara que él y Ocean habían estado juntos ese día, él formaba parte del círculo cercano de la joven víctima y no pudo escapar de ser interrogado por la policía. En el testimonio compartió con las autoridades su itinerario el día del crimen, el cual fue rápidamente desmentido por el registro de cámaras de seguridad del lavadero de autos, e incluso por las señales de geolocalización de su teléfono celular. Esto lo posicionó entre los posibles sospechosos. Ante el peligro de fuga, lo detuvieron el día siguiente del crimen, jueves 27 de febrero a las 14.30. Antes de su arresto, François dejó una nota en el refrigerador para su esposa Mary Ann, en el que le decía que no era él y no iba a volver. Ya tras las rejas, Mary Ann se comunicó por teléfono con el hombre con el que había convivido por 14 años y le exigió que le dijera la verdad. Él le respondió que se sentía un poco más en paz consigo mismo porque le pidió perdón a Ocean. A 48 horas del crimen, el 28 de febrero, François compareció por primera vez ante el juzgado de Saint-Gerome. Todos los medios hicieron hincapié tanto en esta como en las siguientes audiencias en lo compungido y callado que estaba el acusado de homicidio premeditado, quien nunca levantó la mirada del suelo. Familiares y amigos de Ocean, encabezados por sus afligidos padres, Caroline y Francis, colmaron los pasillos del juzgado. La propia hija de François, Alexandra, hizo acto de presencia y expresó con sus gestos de dolor y su llanto y también con sus palabras, su tristeza y consternación por lo sucedido. Admitió que su padre tenía sus defectos, pero que no entendía qué podía haberlo empujado a cometer semejante acto, ya que, según ella, era un hombre que nunca habría pensado en hacerle daño a nadie. El otro hijo de François, Maxime, quien vivía en Francia, habló por teléfono con los medios y expresó preocupaciones similares. Con todo, con sus palabras, Alexandra también expresó reproche hacia su progenitor al decir que no merecía compasión, aunque había sido lamentable verlo ese día en el juzgado. La mujer también dijo que quería a su padre y agregó que podría haberse tratado de su hija, que podría haber sido ella misma. El secreto de sumario evitó que se conocieran la mayoría de los detalles del caso durante un par de años. El proceso judicial siguió su curso en silencio, pero los efectos de la trágica muerte de Ocean no dejaron de sentirse en la comunidad en la que se había hecho querer. Equipos de profesionales y voluntarios se presentaron en la Escuela Polivalente de la DIN para brindar contención a los compañeros de la joven y a los trabajadores de la institución. El Centro Juvenil de la SHUT, que fuera tan frecuentado por Ocean, también ofreció apoyo psicológico a los adolescentes de la comunidad. El 6 de marzo marcó la despedida oficial de la adolescente por parte de su familia y la comunidad de la SHUT. Mientras el ayuntamiento izaba su bandera a media asta, más de 700 personas se congregaron en la iglesia de Santa Anastasia, donde la niña había sido bautizada después de nacer. En honor de la fallecida, sus padres liberaron una paloma. En otro evento conmemorativo, decenas de globos volaron por los aires. Caroline habló sobre su terrible pérdida en una entrevista que ofreció a la televisión canadiense. También expresó su indignación para con François en sus redes sociales. A finales de marzo, publicó en el muro de Facebook del acusado que durante 20 años de su vida le había abierto la puerta. Agregó que se suponía que era un amigo, que tenía toda su confianza, pero les había quitado su bolita de energía. El mensaje seguía diciendo que había abusado de ella y que la mató para que no hablara. El público no solo dirigió sus críticas a François, sino también a su hija y esposa. Las dos denunciaron que se las insultara por el entonces presunto crimen, cuando ellas no tenían ninguna conexión, y también se habían visto afectadas por la muerte violenta de Ocean. Desde marzo de 2020 hasta inicios de 2022, prácticamente no se difundieron noticias sobre el proceso judicial o la investigación. Se rompió el silencio a inicios de abril de 2022, cuando el fiscal encargado del caso, Steve Baribault, reveló que se estaba conversando con François y sus abogados para llegar a un acuerdo conjunto sobre el veredicto y la sentencia. Martín Latour, el defensor, dijo que su cliente admitía su culpabilidad. Las dos partes hicieron su sugerencia común el 22 de abril de 2022. Ese día, François se declaró culpable de asesinato en segundo grado. Admitiendo el veredicto, el juez François Charbonneau, del juzgado de Saint-Gerome, lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 19 años. El juez describió el crimen como un acto despreciable y motivado por la cobardía. Durante la audiencia, los familiares de Ocean expresaron el dolor y el enojo que les causaba la violenta y prematura muerte de la niña de 13 años. Caroline le dijo al condenado que nunca entenderían lo que lo llevó a cometer tal acto y como si no fuera suficiente, obligarlos a vivir el infierno de esperar dos años hasta su declaración de culpabilidad. La recriminó por haber arruinado sus vidas y por arrebatarles a su hija. También habló una tía de Ocean, Veronique Sarrazan, quien le dijo a François que lo que hizo ese día era irreparable y que su familia nunca podría resarcir su pérdida. Expresó que perdonarlo no era una opción. Agregó que vivían con una pena cada día y que había llegado el momento de que él viviera la suya. François, en sus últimas palabras antes de ser llevado a cumplir condena, dijo que sabía que sus disculpas no valían nada y que lo que hizo era imperdonable. Desde entonces, François cumple una larga pena de prisión, de la que no podrá salir hasta que tenga 73 años de edad. Aunque se emitió un veredicto, son en verdad pocos los detalles que se revelaron hasta ahora acerca del caso. La trágica historia de Ocean es una alerta sobre el exceso de confianza que muchas veces la gente es capaz de volcar sobre amigos y familiares cuando del cuidado de los niños se trata, y un llamado de atención sobre los peligros a los que están expuestos cuando se encuentran lejos de la mirada de los padres. Y bueno, querido oyente, aquí cerramos el expediente de hoy. Te esperamos en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta otro expediente criminal. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.